¡Hola amiguitos! ¡Que el Señor los bendiga! El tema de hoy se titula Cerrando la boca de los pedantes y el versículo de nuestro pan cotidiano se encuentra en Proverbios capítulo 18 versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Saben amiguitos? Aunque sus nombres eran similares, Eliseo y Elías eran muy diferentes. Elías era bueno para ir directo al punto. Podía mirar al malvado rey Acap directo a los ojos y contarles sobre la ruina venidera. Eliseo era más apacible y amable y enseñaba suavemente al pueblo el camino del Señor. Ambos eran valiosos. Dios necesitaba de Elías para que sacudiera al pueblo de su idolatría insensata y de sus malos caminos y necesitaba de Eliseo con el fin de alentarlos y colocarlos sobre un cimiento seguro en el Señor. Con frecuencia, Dios une a dos tipos distintos de personalidades para que su pueblo pueda ver un cuadro más amplio y completo de su propio carácter y sus caminos. Ahora bien, Eliseo era una persona que no era insensata, que tampoco era debilucho y que también él era una persona que podía hacer las cosas como a Dios le gustaban. Pero al mismo tiempo, él tenía un legado. Él también podía presentar el mensaje de Dios con poder. ¿Saben? Después de dejar Jerico, Eliseo regresó a Betel. Mientras se acercaba a la ciudad, un grupo de muchachos más grandes con nada útil que hacer se acercó caminando hacia él. Todo lo que querían era divertirse un poco, pensar en alguna broma e intentar verse mejores rebajando a la otra persona. Eran realmente necios. Siempre se puede detectar a los necios por las palabras que salen de sus bocas. Todos estos muchachos habían oído de cómo Elías había sido llevado al cielo y pensaron que podían burlarse de Eliseo. No habrían osado decirle nada a Elías, pero querían probar al nuevo profeta burlándose y sugiriendo que podía dar un paseo también por el cielo. Hicieron algo muy feo. Se burlaron diciéndole, ¡sube calvo, sube calvo! Y se re reían a él. Eliseo se dio vuelta y, bajo la inspiración de Dios, pronunció una maldición sobre ellos. Inmediatamente siguieron algunos juicios serios de parte de Dios. Dos osos llegaron rugiendo del bosque y destrozaron a 42 de los burladores. Las noticias se difundieron rápidamente. Esta única ocasión de juicio rápido, severo y terrible fue suficiente para imponer respeto por el resto de la vida de Eliseo. Por 50 años, el profeta entró a Betel y salió de allí hacia otras ciudades y viajó por todo el país cruzando bandas de jóvenes resistentes, groseros, necios, pero ninguno jamás le habló bruscamente o restaron importancia a sus calificaciones como profeta de Dios. ¡Wow, amiguitos! ¡Qué linda historia! Dios es un Dios de amor y de poder y también es un Dios justo. Y ¿saben? Dios cuida de sus hijos siempre. En esta historia podemos ver cómo Dios cuidó de Eliseo a tal punto que las personas lo respetaron de allí en adelante. Vamos a cerrar nuestros ojitos, juntar las manitos para hablar con Dios. Gran Dios, gracias Señor porque tú nos muestras tu protección, tu poder y tu misericordia a cada paso que damos, Señor. Acompáñanos en este día en el nombre de Jesús. ¡Amén! Recuerden, amiguitos, compartir este devocional con muchas personas para que así conozcan que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso. Hasta mañana y que el Señor los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!